Tengo un hola amor guardado en un banco de sueños Por si vuelves a mi vida, ingresártelo Tengo un beso amor en una lucha de besos Con la dirección de donde vive tu boca hoy He ido abrando sonrisas para ganar besillo al llanto Pues de tanto llorar no llego a un fin de mes Quiero dormir y volver a soñar Que estamos juntos como ayer Quiero volver a llenarme de ti Si te daño ya lo va a ver Con soledad Tengo un hola y un adiós Para jugármelo a las cartas Con mi mala suerte y por si vuelves o si no Cuando un beso llega tarde y se entretiene con un adiós Charlando sobre el olvido es cuando muere un amor Quiero dormir y volver a soñar Que estamos juntos como ayer Quiero volver a llenarme de ti Si te daño ya lo va a ver ¿Dónde están esos besos perdidos? Dime dónde están tantas promesas de amor Soledad 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 Esa es mi condena por perder Anochecidas pegado a tu piel Dime dónde están tantas promesas de amor Olvido Olvido, ven Pues no quiero recordar Que no se amotine mi dolor Quiero dormir Quiero dormir y volver a soñar Que estamos juntos como ayer Quiero volver a llenarme de ti Y si te hice baño ya lo pagué Con soledad 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 Soledad